Entonces sí, se acostaba aquí, se tiraba aquí de panchita y entonces se ponía a agarrar la agüita y hablaba con la agüita. ¿Y sabes? ¿Sabes qué decía mi reinita? ¿Qué me decía? Que la agüita no me hablaba y que la agüita tenía por ahí escondido un secretito. ¿Eso decía? ¿Y qué crees? Que decía la siguiente. La agüita te habla de verdad. Ven, con mucho cuidadito, acércate para acá, para que puedas tocar la agüita. Ahí despacito, despacito. Ahí puedes ir tocando, ahí. Agáchate para que puedas agarrar la agüita. Eso. Este bonito no te acerques mucho para allá. Para allá no, porque... Ahí que tenemos. Fíjate, aquí mismamente contamos ahorita, aquí estábamos ese día que te vimos aquí la primera vez que andabas tú por ahí matando animalitos, ¿te acuerdas? Láme, es van dirre, te acuerdas. ¡Eda!